El Partido Reformista, los verdaderos balagueristas, Elvi, como ustedes saben, ahí está, lontioncito, vámonos allá ahora, que con mucha humildad y confiado en la victoria del año 2020, que recibo el apoyo de los balagueristas, dice Gonzalo Castillo, juntos vamos a garantizar los logros del gobierno del presidente Danilo Medina y con nuevas ideas, seguir en el buen camino, ahora a trabajar balagueristas. Mira, mira, mira cómo están todos los balagueristas ahí. Carlos Brito, dándole. Están fuertemente ahí los balagueristas. Mira, mira, Alexandra Izquierdo, ahí está. Hola Gonzalo Maní. Marino Collante, lo vi por ahí, también está el que era síndico de Santiago, verlo allá donde está. Todos los balagueristas prácticamente están con Gonzalo Castillo, mira ahí, mira ahí la gente, Modesto Guzmán. Yo creo que ahí nomás faltó Kike Antum, porque Kike es el único que no lo está apoyando. Es el único. Es el único que se lo partieron por Mita, que no está apoyando. Usted nos vio amable, amable, amable todo el mundo. Mira Marino Collante ahí, santísimo. Mira, mira cómo está ahí rodeado. No, no, vámonos allá, señor director, vámonos allá, para que vivamos este momento. Con las fuerzas aliadas y ahora con los balagueristas, a paso de vencedores, al palacio. Nosotros necesitamos a gente de acción, a gente que trabaje día a día, a gente que no tenga hora, día ni lugar para trabajar por el progreso de su gente, de su nación y de su pueblo. Y eso Gonzalo Castillo lo hizo desde el Ministerio de Obras Públicas y como presidente lo hará aún mejor. Palagueristas de toda la vida, proclamamos en este acto, nuestro candidato a la presidencia de la República, Gonzalo Castillo. Reformista, a la carga otra vez, a paso de vencedores. Los pueblos no necesitan que le hablen bonito. Los pueblos lo que necesitan es un hombre que trabaje por el desarrollo de su pueblo. Bueno, Carlos, como hablábamos ahora, pudiste ver, ahí estaba el sobrino, el doctor Joaquín Balaguer, Joaquín Ricardo. No, todos los reformistas estaban ahí. Bueno, prácticamente está la criminalidad. La criminalidad del partido reformista de Balagueristas. Yo no sé con quién es que Kiki antuncuenta. Bueno, ya está todo claro. Hoy decía un amigo, mire, si usted no se faja, usted tiene un empleo, si usted no se faja para que Gonzalo no gane, ¿sabe lo que usted le va a pasar? Sí, adiós. Usted va para la calle. No, para la calle que va, porque imagínate. No, para la calle. No, para la calle.